Gracias a todos mis hijos, junto con sus hermosas familias, por su invaluable presencia, por cuanto con ellas me siento profundamente honrado y conmovido. Gracias a todos los demás familiares de asistentes, porque su invaluable presencia hace que mi corazón rebose de alegría y de gratitud. Muchas gracias. Con la gente que me gusta, me dan las claras de la alba, compartiendo madrugada, palabras, risa y luna. Con la gente que me gusta, paso las noches en vela, deberían ser eterna, como la lluvia y la sed. Me gusta la gente que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla, te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara, aquello que siente, y nada se engaña y no tiene dobleces. Con la gente que me gusta, con la gente que me gusta, alrededor de una mesa, cualquier vino es un poema, cualquier charla, la locura. Me gusta la gente que cuando saluda, te aprieta la mano, con la gente que me gusta, me encanta hablar de proyectos, de esos que se lleva el viento, y que se olvidan después. Me gusta la gente que cuando saluda, me gusta la gente que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando saluda, me gusta la gente que cuando saluda, te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara, aquello que siente, y nada se engaña y no tiene dobleces. Dios nos ha perdido este gran momento, dímosle gracias, dímosle gracias por la vida suya, por su salud, por su bienestar, por todas las cosas que ha dejado en cada uno, en cada huella de sus miedos, de sus miedos, de sus hijos. Vamos a hacerle entregar con un linaje muy hermoso, de parte nuestra, con mucho cariño, con mucho amor, con mucho agradecimiento, de una fusión importantísima. En lo que se nos escribió, y lo que nosotros, y las personas que lo queremos, tuvimos la oportunidad de escribir. No ha salado en el mar, ni ha sembrado en el viento. Ha sido una buena cosecha, que ha dado buenos frutos. Te amamos padre y te deseamos muchos años más de vida y felicidad. Brindo y agradezco por una vida llena de lucha, de bellos momentos y de otros muy difíciles, donde nuestra fortaleza ha sido apoyarnos, entre nosotros, como bien nos has enseñado. Te dice a la cara, aquello que siente, y nada se calla y no tiene dobleces, me gusta esa gente. Me gusta la gente, que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda. ¡Gracias!